Una vez más, llegamos hasta el territorio en Bogotá. Llegamos esta vez a la localidad de Engativá, al Parque Luis Carlos Galán. Aquí traemos una gran variedad de servicios en nuestra feria, Capital Salud Te Cuida. Nos acompaña la oficina del CISBEN para agendamiento de toda la encuesta a las personas que no cuentan con este documento. Así mismo tenemos vacunación, la carpa de Cuídate y Cé Feliz de la Surrec Norte y Barbería. Entonces Capital Salud siempre llega a los territorios. Esta es solo una de nuestras tantas ferias. Tenemos programadas alrededor de 12 ferias para el 2024. Que se prepare la zona del sur porque en unos días vamos para allá. Les estaremos anunciando a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encontramos realizando una estrategia que se llama Cuídate y Cé Feliz. ¿Qué hacemos? Estamos tomando tensión arterial, peso y talla de los ciudadanos con el fin de prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias y también enfermedades de la piel y los ojos. Vine a hacer el traslado del CISBEN de Cúcuta para acá, para Bogotá. Para mí es excelente que traiga el CISBEN Capital Salud porque es un beneficio para uno. Y más como uno venezolano. Entonces de verdad, excelente pues que lo hayan traído. Bueno, me parece excelente. Ahorita voy a la afiliación. Es una EPS que le ahorra tiempo a uno. Y ahorita el sistema ha sido excelente, rápido y muy bien.